¿Qué te pasa aquí? Lleva a mí mi corazón Lleva a mí todo un parque Y todo un parque ¿Qué se está? ¿Qué se está? Lo que es bueno No se puede morir Si te amó bastante No se puede morir Lleva a mí no podrá Y tener su amor Que ya está en ti ¿Qué se está? ¿Qué se está? ¿Qué se está? Lo que es bueno No se puede morir ¿Qué se está? 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 La hora de vivir